Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea, gracias por acompañarnos desde donde estén a través de Spotify o Facebook, media televisión o radio, gracias como siempre. Gracias también a nuestra invitada de hoy, una arqueóloga joven, Tania Torres Castilleja, ¿verdad? Sí, hola, mucho gusto. Mucho gusto. Nos estará platicando un poco de rescate patrimonial, biocultural, a ver, ya nos precisas los conceptos. El patrimonio biocultural y pues bueno, les explico un poquito de qué se trata, con qué se come. Ajá, y también un poquito de la interpretación que me estás platicando, que yo veo que es un campo importante. Sí, la interpretación de patrimonio. La verdad es que no estaba en mi radar, yo te imaginaba arqueóloga excavando cosas, limpiando ahí objetos, pero uniendo pequeñas partes para unir todo un elemento en su conjunto, pero no este asunto de la interpretación. Así que también si nos platicaras un poco de esto. Tú estás en una maestría y estás en esta ciudad, haciendo esa maestría. Estudiaste entonces arqueología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De San Luis Potosí, sí, yo soy de San Luis Potosí. Ajá, y ahora estás en una maestría también en la arqueología, pero me dices que te está interesando el asunto de la interpretación. A ver, platícanos desde tu punto de vista qué es la arqueología y después qué es la interpretación para irnos a entender. Ay, la arqueología, bueno, usualmente las personas lo asocian con la excavación, pero en realidad es un componente. La arqueología pues estudia a las personas del pasado y la forma en que lo podemos ver es a través de restos materiales, usualmente. Entonces, sí, la excavación es una parte importante, pero hay un proceso muy largo para poder entender eso que estamos encontrando y después para transformar todo eso, toda esa información en las historias que podemos contarles de cómo es que vivían estas personas en el pasado. Eso en el campo de la arqueología e interpretación o eso lo platicamos más adelante conforme tu proyecto de investigación. Si quieres, nada más como adelanto, la interpretación es una forma de comunicación y en este caso se le llama interpretación de patrimonio porque pues nos permite precisamente eso, comunicar, generar que las personas piensen y se lleven un poquito de la historia de eso que encontramos, de cómo vivían las personas, de lo que hacían, de lo que comían. En este caso, entonces, la intención es que sea la persona que nos está viendo o leyendo, en el caso de textos escritos por ustedes, que lo puedan interpretar. En este caso importa cómo lo comunicamos entonces. Por supuesto, sí. Voy a aquí usar un término que usa una de mis profesoras que dice que hablamos arqueólogues, es decir, que hablamos términos muy complejos muchas veces o que solo nosotros como arqueólogos entendemos. Entonces, una parte es llevar estos términos a lo que podemos entender todos para que sea común, para que también nos sirva esa información. Ahorita, igual, un poquito más adelante les puedo explicar, pero también lo que se busca es que esta información que vamos generando no se quede ahí, sino que nos ayude a encontrar soluciones al futuro también. Eso puede aportar. Me interesa ese punto. Ahorita lo abordamos, por favor. Y entonces, tú estás aquí en una maestría en arqueología y tienes un proyecto sobre qué. Mi proyecto es sobre el Cerro Grande aquí de la Piedad. Yo espero, creo que muchos de las personas lo pueden ubicar. La intención, bueno, la arqueología, como bien lo dices, muchas veces queda en la imaginación de las personas como excavación, pero la verdad es que nos permite entender mucho el pasado y aportar soluciones al futuro. Y en ese caso, el proyecto aquí es trabajar con la gente de los tejidos, un poco para rescatar los saberes, ¿no? Que en algún momento pues tienen que ver con tradición, con una forma en que se fueron comunicando y llegando hasta nosotros. Y bueno, para los que hemos visto películas de Indiana Jones y nos dices que el Cerro Grande es tu objeto de estudio, como que todo nos hace, todo no nos da el click, pero tú ahorita nos vas platicando de a poco. Primero comentar, ya que dices que tu objeto de estudio es el Cerro Grande, dar como contexto, ahorita nos precisas cosas, dar como contexto que todo mundo en esta región, no solo en la Piedad, ubica el Cerro Grande, como el Gran Cerro, porque además es un referente patrimonial, como bien dices, de identidad. Hay unos elementos de identidad que tú ya habrás identificado, como el Puente Cabadas, y otro puede ser este cerro, el Cerro Grande, que además hay un fraccionamiento del Cerro Grande y hay cosas que se llaman el Cerro Grande, la gente se puede ir a pasear por ahí. Pero lo que luego no caemos en la cuenta es que ese Cerro Grande y todos nosotros somos parte de una microcuenca y se trata el hablar, abordar el asunto del Cerro Grande es hablar de subsistencia, porque esa microcuenca, fin de cuentas, si pensamos en microcuenca hídrica, pues simplemente de ahí viene todo el abasto de agua que tenemos y resulta que de a poco vamos taponeando, digamos, los afluentes que vienen desde el Cerro Grande, básicamente vienen de dos afluentes importantes en la región, uno es el Cerro Grande, otro es Sináparo, también otro cerro importante, pero quien abastece de agua el río Lerma, al menos en ese tramo que nos toca, y que nos toca cuidar, pues son estos dos afluentes, los que vienen desde el Cerro Grande y los que vienen desde el Sináparo, ese es el asunto que hay que verlo de manera regional. Sí, y bueno, justamente, como lo comentas, es un patrimonio y muchas veces lo asociamos solo al componente natural, pero en realidad esta parte o este concepto de biocultural tiene que, o nace de la idea que todo está en relación, ¿no? Entonces, no somos entes aislados de la naturaleza y lo que hacemos influye, entonces también lo que vemos naturalmente, por así decirlo, pues eso está influido por nosotros y muchas de las cosas que hacemos están relacionadas con eso, entonces en realidad lo considera como un mismo elemento, ¿no? Entonces no podemos separar las actividades que hacemos con el día a día de la naturaleza en este caso, y viceversa, la naturaleza a veces también nos ayuda un poquito como a determinar qué tipo de actividades estamos realizando y pues de ahí como el concepto. Y también como contexto de tu proyecto, que ahorita nos comentas con un poco de más detalle de qué se trata, nada más como contexto también, acabo de decir que taponíamos, digamos, los afluentes y también ahora, no sé si recientemente, ya también tú nos dices, estamos desmontando, como se dice, desmontando la selva baja caducifolia de este cerro grande y de los alrededores, digamos, porque estamos plantando agave, estamos quitando toda la vegetación originaria y con ello también le estamos dando, iba a decir una grosería, pero le estamos dando problemas a toda la microcuenca y no sé, no nos damos cuenta, pero no estamos teniendo el jaraquiri a fin de cuentas. Sí. Pero a ver, platícanos en todo este proyecto ya con un poco más detalle. Pues mira, la intención es rescatar los saberes, que es decir, como todo el conocimiento que existe en relación al cerro y partiendo de la idea de que todas esas tradiciones, ese conocimiento, pues nos permitió estar no con esta serie de problemas que tenemos actualmente, ¿no? Entonces es darles ese valor, es ponerlos pues otra vez en un lugar preponderante, encontrar en ellos qué es lo que ayudaba a mantener este equilibrio y presentarlos como una solución. En realidad es como a grosso modo el énfasis del proyecto. Pues sí, como dices, también buscar cómo solucionar o cómo frenar un poco este problema que estamos teniendo y que sí, realmente ya las repercusiones no son a futuro, las tenemos ya aquí encima de nosotros. ¿Tú en qué año estás desde tu maestría? ¿En el primer año o en el segundo? Es el primer año y pues ya a partir de ya casi, un par de meses, ya comienzo pues con todo el trabajo en campo y pues sí, esperando que poder aportar un poquito ahí por ese lado. Pero ya pudiste hacer algunas incursiones, digamos, precisamente. Sí, sí, sí. Y entonces de estos saberes que nos puedes platicar algo, ¿qué identificas? Bueno, ahorita todavía con los ejidatarios no he podido trabajar, pero por ejemplo, en realidad no es un proyecto como novedoso en el sentido de que es trabajos que ya se han realizado en, pues para diferentes lados del país, en diferentes contextos. Y por ejemplo, muchas de las cosas que se han podido hacer es rescatar, por ejemplo, el uso de plantas medicinales. Entonces, eso es algo que en cada región van a variar un poco el tipo de plantas, pero que podemos identificar. También, por ejemplo, el uso de suelos. Entonces, muchas de las personas conocen cómo va a ir rotando un poco los cultivos y que eso nos ayude a no desgastar precisamente el suelo. Igual, pues eso también varía dependiendo de las condiciones geográficas, de las personas, ¿no? Pero son como muy generales en ese sentido, pero que cada lugar, por ejemplo, el Cerro Grande va a tener sus características propias y es lo que esperamos encontrar. Seguramente conoces entonces a Angélica, ¿recuerda su apellido? ¿Ramos? Ay, me parece que sí. Sí, solo recuerdo que es Angélica y su trabajo que justo ella hizo sobre la identificación de plantas. Si no me equivoco, hubo un inventario de plantas medicinales precisamente y además me comentaba, nos comentaba en otro programa que tuvimos también aquí mismo, que la gente le platica de algunas recetas de medicinales naturales, ¿no? Digamos, si le funcionan, ella se las va tomando. ¿Tú también harías lo mismo? ¿También te irías tomando todo lo que te receta? Sí, sí, pues hay que probarlo. Y de hecho también es como una parte muy interesante del proyecto, que como bien lo comentas, hay personas que ya han estado trabajando, pues aquí la piedad, entonces podemos como abonar y aportar desde… Enriquecerlo, ¿verdad? Enriquecerlo desde todos los aspectos. Es lo rico cuando ya se van conociendo, se acercan los proyectos, se conocen las personas y se nutre todo un conocimiento. Sí, así es. Porque también déjame decirte, no sé si te has dado cuenta, todavía al día de hoy el referente en esta ciudad y en todas ciudades de Michoacán es la Michoacana y lo que ya hizo la Michoacana, y la Michoacana ya hizo la Michoacana, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la mandamás, digamos, ¿no? Tú estás en el Colegio de Michoacán, pero quién es la mandamás en términos de ciencia o en términos de investigación, en un referente, digamos, es la Michoacana. Es, nada más por darte un dato, la Michoacana es la primera institución por encima de, no sé, del Ejecutivo, o por encima de la Secretaría de Salud, o por encima de la Oficina de Promoción del Gobernador. La Michoacana es la que se lleva el principal recurso, entonces con eso te digo mucho. Y parte de lo rico de esto que estamos comentando es que ya en, si nos vamos por regiones, si nos vamos y le metemos un zoom a la PIDAD, vemos que aquí hay un equipo de trabajo, entonces que están también sacando cosas interesantes. Sí, de hecho es, pues sí, es muy rico eso y las pláticas son bien interesantes porque todos están trabajando todo el tiempo y te das cuenta de las ganas de aportar también. Así como dices, como en zoom a nivel aquí de la PIDAD, no solo es Angélica, que están trabajando, que están tratando de aportar, y no solo de aportar, sino otra vez que sirva de algo. O sea, su proyecto nació de un momento difícil de la pandemia y lo que aporta es eso, como recuperar todos esos conocimientos y todas esas plantas que nos ayudaban a mejorar quizá y que de alguna manera teníamos como olvidados. Además, en un momento, también lo hemos dicho, me parece, en otros programas, que en este asunto de la pandemia, que todavía es muy reciente, el mayor recurso, se notó el mayor recurso que tienen las sociedades, que no estaban las medicinas, no estaban los recursos económicos, estaba en el conocimiento de las personas, en la solidaridad de las personas para cuidarnos mutuamente, pero en este caso en particular, en este caso, cuando todavía no existía vacuna alguna, las comunidades estaban cuidando con estos remedios, no había de otra más, y además hubo memes, no sé si los llegaste a ver al principio de la pandemia, los mexicanos ya listos para enfrentar a la pandemia con las recetas de la abuela, de la abuelita, y era toma jengibre y estas cosas, y nos decía Angélica que era lo que estaban tomando a estas comunidades, este tipo de remedios naturales, y que finalmente funcionaban, porque además, este asunto del virus, ya una vez que te daban, no había, y aunque ya tuvieran la vacuna, mucho es reposo, mucho es que salga el virus por sí solo, digamos, porque no hay como que el antídoto, digamos. Era tratar los síntomas, y realmente estas plantas locales estaban ayudando mucho, siguen ayudando mucho, y pues sí, entonces también es eso, es juntar todo el trabajo que ya se ha hecho, y aportar. Y es la parte que te interesa a ti, estar conociendo precisamente los saberes, rescatando los saberes de estas comunidades. Sí. Y hablas de ejidos, ¿no? ¿Ya identificaste cuántos ejidos hay? Sí, del lado de, bueno, no tengo aquí los números exactos, pero sí, tenemos ejidos del lado, ahorita la intención es comenzar con los ejidos que están del lado de La Piedad, pero pues el Cerro Grande abarca otros dos municipios, que es la Azalca y Llorecuaro, entonces empezamos por aquí, pero la intención es realmente recorrerlo, pues, completo. Entonces va a ser regional tu estudio. Pues esperemos que sí, estoy trabajando duro para que alcance el tiempo. Porque además, ¿cuántas comunidades puede haber? ¿Cuántos ejidos puede haber? Muchos ejidos. Sí, son bastantes. Pero sí, la intención es pues la piedad, ¿no? Pensando como en la escala y en el tiempo que tenemos para el trabajo, pero de ser posible, la intención es que podamos trabajar todo el Cerro Grande, ¿no? O hasta donde alcance un poquito, pero pues ya cuando acabe la maestría, esperemos poder continuar con el proyecto. ¿Tienes alguna hipótesis, algunos objetivos? Pues, una vez que recuperemos toda esta información, parte de los objetivos después es precisamente eso, que nos ayuden como a aportar soluciones, ¿no? Entonces, pues sí esperamos como detectar por ahí ciertas cosas que es lo usual, que es por ejemplo el uso de ciertas plantas, de ciertos árboles maderables, el uso de suelos, y que por ahí nosotros podamos hacer recomendaciones, que nosotros podamos difundir estos usos a personas, a comunidades que quizá ya los hayan perdido un poquito para poder, pues contribuir a que sea más sostenible, ¿no? En ese sentido. También, como lo comentas al inicio, aquí es donde entra un poquito la parte de la comunicación, de la interpretación, que es que volvamos a esta información relevante para las personas y que les aporte, ¿no? Entonces, estos conocimientos no solo pues están ahí porque sí, ¿no? Entonces, nos ayudan a darnos cuenta de la importancia del Cerro Grande, ¿no? Creo que muchas veces obviamos la importancia de los lugares naturales, no tenemos en cuenta, por ejemplo, que con lo que estamos deforestando vamos a tener problemas no solo con los recursos hídricos, por ejemplo, y que no solo van a afectar al Cerro, sino que nos van a afectar a nosotros que vivimos aquí en la Piedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comunicar todo eso a las personas y hacer de patente que lo mejor que podemos hacer es frenar un poco esa situación y que tenemos las respuestas, que tenemos la forma de hacerlo? Ya sabrás que el gobierno de Michoacán ya está trabajando para que esta zona del Cerro Grande se declare área natural protegida. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué piensas en general de la idea de las áreas naturales protegidas? Pues, a mí me parece que son en el papel una buena idea. Lo que sí es que dependen mucho más que de la declaratoria en sí, de los planes de manejo. Ahí es donde se determina qué se puede hacer o cuáles son las mejores soluciones a las actividades más viables. Y, por ejemplo, ahí es donde quizá conviene que se formen estos equipos como interdisciplinarios y multidisciplinarios, porque es donde todos podemos aportar. Me parece que muchas veces los planes de manejo pues los hacen, sí, con las mejores intenciones, pero quizá solo pensando en cierto tipo de intereses, ya sea por el enfoque de quien lo elabora. Por ejemplo, en este caso, no solo como arqueólogo, sino desde una visión como más antropológica, donde tenemos en cuenta a las personas, a las comunidades, a los ejidos. En estos casos, tú puedes también tener esta perspectiva y decir, bueno, a las personas les interesaría esto o ellos conocen, tienen toda esta información disponible, que quizá si un biólogo que no lo tiene contemplado, pues él solo va a pensar en una parte muy específica o un ingeniero. Entonces aquí podemos sumarle otra vez y hacer ahora sí planes que contemplen a todos, que no dejen a nadie fuera y creo que es la mejor opción. A ver si entiendo un poco. Hay una declaratoria de la naturaleza protegida. Esta, en lo general, se puede entender como que prohíbe de todo tipo, pero para eso viene el plan de manejo, en donde ya se ponen de acuerdo en qué actividades se van a desarrollar. Sí, en realidad no prohíben ninguna actividad. Más bien lo que se busca es que se proteja el área natural en este sentido. Por ejemplo, si ya hay actividades que se estén realizando, pues se busca la manera de mediar. Por ejemplo, en la última reunión nos comentaban que quizá ya no es conveniente esas zonas que están con agave, pues no vas a retirarlo. Pero lo que sí podemos hacer es buscar maneras de que no sea un monocultivo, de no desgastar el suelo y quizá tener esa producción y después ya ver qué elementos nos ayudan a conservarlo. Pero sí, todo depende del plan de manejo en sí. La declaratoria es básicamente eso, que declara que el espacio es importante para la diversidad natural. Cultural también ya se considera esa parte, pero en sí lo que nos permite dictar las actividades que las personas pueden hacer es el plan de manejo. Y ahí entonces ya es consultar a las comunidades para que ellas mismas se propongan sobre cómo es que lo van a cuidar, cómo van a manejar, cómo van a aprovechar ese suelo, ese terreno o ese territorio. Sí, de hecho el plan de manejo se le llama consulta, pero en realidad es ya cuando el plan está elaborado y ellos pueden aportar, pues si hay alguna información o no algún apartado que les parezca que se puede mejorar o que quizá no están conformes con eso. Y me parece que de ahí es de donde nace como mucho de las problemáticas de que no se respeten los planes de manejo, porque en realidad no se les consulta desde un inicio, se les consulta una vez que el plan está ya elaborado. Entonces otra vez cuando contemplamos esta otra parte donde vas trabajando desde el inicio mano a mano, donde es igual, quizá no igual de valioso, pero son muchas aportaciones de los biólogos, de los antropólogos, de los arqueólogos, de las comunidades, de los ejidatarios. Entonces escuchas todo y ese plan va a ser muchísimo más rico y ellos no se sienten dejados de lado, porque es no solo en este caso particular, sino en algunas experiencias que yo he tenido con ejidatarios, con comunidades, en general ellos se sienten dejados de lado, nunca o pocas veces se les considera para tomar decisiones, y por eso cuando llegan los planes de manejo, pues ellos lo sienten como una imposición. Entonces cuando tú sientes que algo es impuesto, es mucho más difícil que lo respetes, aunque sea lo correcto, aunque les beneficie, pues ellos lo sienten como una imposición, entonces es difícil que lo adopten. Y no es que ellos no estén a favor de conservarlo, pero pues es creo un sentimiento que todos podemos compartir, cuando te imponen algo y no te sientes parte de, es muchísimo más difícil que participes, es que lo sientas como tuyo, que cuando es algo con lo que te puedes identificar y algo donde tú estuviste colaborando. Tu trabajo entonces esencialmente es con las personas. Sí, así es. A diferencia de otros estudios arqueológicos, no es un objeto, sino que es las personas con las que vas a trabajar. Sí, de hecho, pues una parte importante que nos remarcan mucho en el colegio y me parece como una visión muy interesante, es que en realidad siempre son personas, son personas en el pasado, son personas en el presente también, porque pues las zonas arqueológicas, los espacios no están aislados, están conviviendo con el día a día, ¿no? Y pues sí, como arqueólogo a veces pierdes como esa noción y te centras en las cosas, pero esas cosas las hicieron personas. Y para poder entender esas cosas, a veces tienes que, no a veces, tienes que entender las personas, ¿no? Entonces. Ok. Y para tu, desde tu punto de vista, entonces tú hay mucho por estudiar desde la arqueología. Sí. Sí, siempre. ¿Se conoce poco, digamos, de México? Pues, conocemos, no sé si, bueno, sí, la verdad es que México es muy grande, muy rico, muy vasto, pero todavía algunos, y me incluyo quizá al inicio, antes de entrar en la maestría, a veces te centras mucho precisamente en eso, en los materiales, y algo otra vez que hace la interpretación, por ejemplo, del patrimonio es que las cosas no son relevantes, por ser cosas, sino por la historia que nos pueden contar, por lo que nos puede aportar. Entonces, yo creo que, que igual, o sea, como arqueólogo puede seguir haciendo excavación, y eso está bien, y es una parte muy importante de nuestro trabajo, pero luego hay otra continuación en ese proceso, que es comunicar, y que podamos llevar esa información, que no se quede directamente solo entre los arqueólogos, sino que les llegue a las personas, no solo en los museos, hay muchas maneras de comunicar esa información. Ok. Fíjate que un compañero es de tuyo, Beto Aguirre, profesor de ahí, de el Colegio de Michoacán, nos comentaba en algún tiempo, que más o menos se identifican los sitios arqueológicos, donde hubo un asentamiento, en función de si hay un domo ahí, más o menos cubierto, o que está cubriendo algo, y dice de ahí debajo hay unas ruinas, digamos, y tú conoces ya la zona, está por ejemplo Zaragoza, muy conocido aquí, y hay otro menos conocido por los mismos piedadenses, hay por el tecnológico de la piedad, también la hipótesis de Beto Aguirre, es que por ahí hay unos vestigios arqueológicos, de un asentamiento antiguo, ¿crees que puede haber algunos asentamientos en el Cerro Grande? Existe la posibilidad, sí, pues ahí sí es como el parte complementaria de la información, otra vez, lo que podamos hacer como arqueólogos, que usualmente tiene que ver con recorridos de campo, con esta información que dices que te comentaba Beto, ya tenemos como un poco el ojo entrenado, y vemos posibilidades, pero también ayuda mucho platicar con la gente, porque pues ellos conocen el lugar de arriba abajo, entonces también ellos por ahí tienen identificados a veces lugares o espacios que pueden ser, y pues sí es muy probable, en realidad como hay asentamientos alrededor del área, es posible que encuentres por ahí. ¿Y ese es el sueño soñado de ustedes? A veces sí. ¿Var con un sitio así? Pues la verdad es que a mí me emociona todo, los sitios también varían mucho dependiendo de dónde estén, y muchas veces la información que te puede dar un sitio, bueno, una estructura, digamos que en este caso que lo puedas identificar, a veces es difícil como recuperar más allá de la información que te aporte la misma estructura, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, estaba construida de esto, de aquello, entonces como complementar mucho la información. Siempre es bonito ir a campo y encontrar un montículo, o sea, sí es emocionante, la verdad, pero pues particularmente para mí hay como muchas cosas que son el sueño, ¿no? A mí personalmente mi sueño sería que las personas de alrededor del sitio sean, por ejemplo, quienes decidan cuidarlo, ¿no? Porque pues yo me puedo emocionar, yo lo puedo ir a excavar, pero a final de cuentas cuando me vaya, les queda a estas personas, entonces. Y con todo esto que ya nos platicaste en esta primera parte del programa, ya entendemos un poco tu proyecto, tus intereses, y dices que ahí no se para la cosa, sino que además va a venir, supongo que después, el asunto de la difusión, pero tú manejas otro concepto, el de la interpretación. Sí. A ver si, ahora sí, si nos platicas un poco más de esto. Bueno, en términos, sí, muy generales, la interpretación de patrimonio es, se le considera una forma de comunicación, en este caso, pues es la forma de que podamos comunicar la información, por mi formación sería muy centrada en arqueología, pero podemos hacer interpretación de patrimonio natural también, o de la combinación de patrimonio natural y cultural, que es en muchos casos, ¿no? Y pues en ese sentido, se trata de que la información que como académico, de diferentes áreas, no solo en, particularmente en arqueología, le sea relevante e importante, pues a todos, o sea, no nada más a las personas, ¿no? Entonces, aquí sí, sí tiene mucho que ver a quién se lo estamos tratando de comunicar, porque será diferente decírselo quizá a un niño que a un adulto, pero el punto es que en ambos casos, les genere una búsqueda de pensamiento, ¿no? Que se lleven algo a casa y que esa información les sirva, les ayude a reflexionar, les aporte algo a su día a día. Tú eres de esta última generación, no sé si tú en particular eres muy gráfica, pero estas últimas generaciones son muy gráficas, tenemos que ver algo visual y menos texto, digamos, hablo en lo general, digamos, y además tú eres estudiante todavía, tú te aburres en tus clases, digo, para irnos acercando a este asunto de la, cómo llegar a la gente, como dices, cómo comunicar a la gente, una pregunta básica, tú te aburres con las clases actuales, ¿cómo son actualmente? No, la verdad acá no, se trata mucho de que compartamos nuestras ideas, nuestros puntos de vista, y pues eso es muy, muy interesante, estás como siempre al pendiente de lo que están, diciendo los demás, pues la maestría es en arqueología, pero en realidad el salón lo componemos personas de distintas licenciaturas, entonces, pues eso te aporta mucho, yo ya sea por mi formación, por mis experiencias, tengo puntos de vista que a veces no me permiten como, siento que es un poquito una caja donde ya son experiencias y cosas que hemos vivido, entonces buscamos las soluciones ahí mismo, y vienen compañeros que son de otras licenciaturas, de otros estados, de otros países inclusive, y tienen soluciones distintas a esas mismas preguntas que tenemos, entonces en realidad no me aburro, pero tiene que ver con esta parte de poderlo platicar, de poderlo dialogar, de enriquecer, de enriquecer. O te lo pregunto de otra manera, ¿tus profesores te comunican bien el conocimiento? Sí, de hecho, una de nuestros profesores, la doctora Toni, ella justo es una intérpreta del patrimonio, entonces tiene todas las herramientas para comunicarnos por ahí esa parte, y es la que despertó esa semillita, yo antes de venir al colegio, pues solo creía que era la divulgación, o solo decir lo que hago, y pues gracias a ella me he dado cuenta que no solo se trata de eso, sino hay que buscar una forma de comunicarlo, y que esa información sea adecuada, a quién se lo vas a expresar, y también los arqueólogos, no sé si todos, pero personalmente yo, a veces hablamos muchas cosas y perdemos a las personas en lo que estamos diciendo, porque pues a nosotros nos parece muy interesante, pero al resto de las personas quizá no tanto, entonces también como encontrar el tema o el objetivo de lo que queremos decir, entonces, por ahí. Y supongo que entonces necesitan herramientas técnicas, parte de esa tarea de, se me va, se va la palabra, de interpretación, es tener herramientas técnicas. Hay una serie de sí, de, pues no son pasos, pero sí de información que podemos, de herramientas de las que nos podemos valer un poco, giran en diferentes áreas, entonces, para que nosotros podamos comunicar efectivamente algo, un mensaje, en este caso pues quizá es la importancia de un sitio, por ejemplo, como lo mencionas, pueden ser herramientas gráficas, pero pues también puede ser que elaboremos un guión para radio, para una cápsula, entonces, sí depende de lo que queramos comunicar, el medio que tengamos para comunicarlo, las herramientas nos van a poder por ahí ayudar a eso. Y en tu experiencia de la licenciatura, ahora la maestría, ¿has trabajado ya en algunas tareas de interpretación? Estoy en eso, pero justo estábamos desarrollando unas infografías para una clase, y ahí te das cuenta de que no es tan sencillo comunicar algo, tienes una idea en la cabeza y te das cuenta, pues eso, que tienes que buscar la forma, los colores, las formas, que es la parte de digamos que estética, pero también en el objetivo, de lo que quieres comunicar, de la información, otra vez, a veces manejamos lenguajes muy técnicos, y ese lenguaje muy técnico no va a ser como muy accesible para todos, inclusive entre nosotros, por ejemplo, si ellos son historiadores, o si son geógrafos, y tienen conceptos que yo como arqueólogo no entendería, entonces, ¿cómo convertimos ese lenguaje tan técnico en algo que todos podamos entender? Dime si me equivoco, seguramente sí, pero siento con lo que me dices, que se convierte en una especialización esto de la interpretación, y que entonces si Tania se quiere dedicar a la interpretación, se va a tener que olvidar de ir a excavar, o de ir a hacer trabajo de campo, y solo tiene que trabajar, o solo va a trabajar en la interpretación. Pues sí se vuelve una especialización, la verdad es que es todo un área, muy interesante, pero también igual tiene como muchos matices, pero yo creo que no es necesario que, bueno, puedes participar en alguno que otro proyecto, la verdad es que también cuando desarrollas un proyecto de excavación, que tenga desde un inicio una intención, por ejemplo, de comunicación, se vuelven más interesantes los proyectos, bueno, desde mi perspectiva, también es algo a lo que nos enfrentamos muchas veces como arqueólogos, que llegamos sin todo este conocimiento, y no tomamos otra vez en cuenta a las personas que viven cerca de las áreas arqueológicas, entonces, cuando tienes esta formación, quizás, no la especialización, pero ya tienes esta idea en mente, te permite que las actividades que vas realizando, lo puedas hacer con, apoyado con las comunidades, que puedas ir procesando esa información, no solo de manera técnica y académica, sino que también se las puedas ir comunicando a ellos, de forma accesible, y otra vez, para que a ellos les interese, y descubran si quieren conservar esa zona arqueológica, o eso, y descubran realmente por qué es interesante, no solo porque el arqueólogo vino y les dijo que es interesante. Por lo que platicas, me queda la idea, entonces, de que Tania quiera hacer un trabajo de rescate patrimonial, del conocimiento sobre estas comunidades, estos ejidos, sobre el uso del suelo, sobre cómo manejan sus recursos, pero después de todo eso, ya que tenga esto, quiere lanzarse a un producto de interpretación. Sí. Sí, eso es muy ambicioso todo junto, ¿no? Sí, sí es muy ambicioso, la verdad, pero, pues igual, y en el tiempo de la maestría, no, no se puede terminar todo, pero todo, todo aporta, todo suma, ¿no? entonces, quizá ni siquiera yo, pero sí que da la información, yo creo que es muy interesante, creo que hay muchas personas aquí en la piedad interesadas en que se rescaten los saberes tradicionales, en que no se pierda toda esa información, que están muy enterrados también en la parte natural, en la preservación, entonces, si yo puedo aportar a eso y puedo continuar, me encantaría, pero si se queda por ahí la semillita, si se queda por ahí el inicio a más proyectos, también. ¿Qué piensas actualmente de la radio? Porque me quedo pensando que el Colegio de Michoacán tiene una estación de radio, si sabes, ¿todavía sirve como elemento de comunicación? ¿Ya está obsoleto? No, yo personalmente escucho la radio bastante, pero creo que realmente no se, bueno, en algún momento tomé algunos cursos y todo, nos decían que tomemos, dotemos a las herramientas de valor, y por ejemplo, hay lugares muy aislados donde la radio juega un papel muy importante, es la manera en que las comunidades se comunican entre sí, que dan mensajes, que ahora otra vez regresando un poco a la pandemia y las experiencias, pues para los que vivíamos en la ciudad, toda la manera de comunicación o de aprender se volvió Zoom, pero hay lugares donde no había esa posibilidad, y la radio fue un medio muy importante para continuar con la comunicación y en contacto con el resto del mundo, por así decirlo, entonces para mí la radio todavía es importante. ¿Sabes qué? Recientemente los que hemos ido a Siragüenos damos cuenta de que todavía se comunican por perifoneo, tienen una bocina ahí en pública, digamos, y dicen que la señora tal ya está vendiendo tamales, y que el señor tal ya está vendiendo el pollo, es decir, esas cosas todavía funcionan, este tipo de comunicaciones tan básicas todavía funcionan, y la radio también se vuelve esencial para ciertas comunidades. Sí, 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 entonces yo creo que todas, lo bonito ahorita es como tener todo ese abanico de opciones, pero no creo que una por ser más nueva, quizá que la otra pierda o sume valor, entonces creo que hay muchas intenciones, que hay muchas formas de vivir la vida, entonces en cada una de ellas, diferentes tipos de comunicación nos van a ayudar, nos vamos a sentir más cómodos, más afines, pero no creo que la radio se esté perdiendo. Por el contrario, creo que también ayuda mucho esa parte de, tenemos como todos esos estímulos visuales, y a veces escuchar la radio te ayuda a no prestar atención realmente, a escuchar lo que se está diciendo. Y por el otro lado, ¿qué piensas de las últimas innovaciones de la inteligencia artificial, por ejemplo? Ay, creo que avanza muy rápido y quizá no le seguimos el paso, pero personalmente igual en arqueología ha ayudado mucho, pero igual pues hay que tener como los objetivos muy claros de por qué se está utilizando, ¿no? Entonces creo que muchas veces sale algo nuevo y porque es nuevo queremos usarlo y no tiene un objetivo, no tiene una razón de ser, ¿no? Entonces siempre que estemos claros de por qué estamos usando lo más nuevo, porque realmente le sume a lo que estamos haciendo, es, pues está bien, ¿no? Yo creo que hace, no sé, cuando cambiamos de, porque a mí todavía me tocó, por ejemplo, disco, el CD o así, ¿no? Entonces la innovación no a todo mundo le gusta, pero nos vamos adaptando, nos la vamos procurando en nuestro día a día, ¿no? El punto es ahí como saber por qué, por qué la estamos usando. Saber por qué, tener el mensaje, tener un guión, como dices, como nos has estado diciendo, ya que se tiene el mensaje, el conocimiento, el mensaje, el guión, ya eliges qué herramienta vas a usar. Claro. Depende de qué, a qué comunidad le vas a compartir el conocimiento. Sí, obviamente sí, quizá generaciones mucho más jóvenes no funcionen tanto con la radio, porque no lees es tan familiar, pero no tanto porque, por ejemplo, ahora hay muchos podcasts y tiene que ver con esta parte de escuchar, de poner atención, ¿no? Entonces, al final la idea es más o menos similar y entonces tienes que, pues eso, buscar qué es lo que te funciona mejor. Y pues sí, algo por ser nuevo no creo que sea mejor o peor que otro, que otra cosa. Me quedo pensando en otras cosas, otros. hechos, digamos, otras intenciones. Tú tienes a una profesora muy entusiasta, Magdalena García, y está pensado en mamparas comunicar, difundir o apoyarse para dar conocimiento a través de mamparas, colocadas en diferentes puntos de la ciudad. Eso también es una herramienta entonces. Sí, sí, realmente todas son herramientas y aquí lo importante es que pensemos a quién están dirigidos y basados en eso, pues tendrán mayor o menor éxito, ¿no? Entonces, pues sí, quizá las mamparas van como dirigidos a un público muy específico, pero pues también eso tendrá que ver con el mensaje que ponemos ahí, ¿no? Entonces, también hay personas que somos más visuales, otros, como tú dices, somos más auditivos, pero al final de cuentas, pues es pensar claramente a quién me ha dirigido, pero sí, todas las herramientas son válidas para poder comunicar. Y a la vez, la combinación con la última tecnología, seguramente esa mampara va a tener un QR para que nos lleve a lo que tanto nos gusta, ¿no? Sí. Al uso del teléfono para ver, informarnos. Luego esa parte también me parece, a mí también me cuesta trabajo aceptarla, que las personas nos gusta más estar enterados por medio del teléfono, y por ejemplo se exhibe una película y prefieren estar enterados de que hay una película a ir a ver la película, digamos, puede tener muchos likes, muchas vistas, pero ¿cuántos van a ver la película? A lo mejor ya no son tantos. Hablando de cine independiente, por ejemplo, o una muestra de algo, digamos, una exhibición de algo, o visitar estas zonas ya que tengas avanzado tu trabajo, y quieras que a fin de cuentas se conozca o se difunda ese conocimiento, esos saberes, el reto va a ser que la gente los adopte efectivamente, ¿no? No solo que le dé like o corazoncitos de qué padre que estás haciendo esto, sino que realmente lo adopte, que ese es el reto, ¿no? Que se adopten esos conocimientos. Sí, sí, sí. No es como una tarea fácil y no es a corto plazo, pero pues sí, la intención es esa. Creo que empieza quizá con esa afinidad del like, pero no puedes quedarte solo con eso, o creer que porque le dieron like, por ese corazoncito, pues ya lo están adoptando, pero pues es un pasito que te acerca a la verdadera intención. A la verdadera intención, y dependiendo del público al que te quieres dirigir, que supongo yo que en buena medida vas en las mismas comunidades que vas a estar trabajando, que ellos lo reproduzcan y que lo guarden, que lo salvaguarden, que no lo dejen morir, eso va a ser importante. Y pues realmente yo creo que ellos no sé si estén como conscientes, probablemente no, eso es como una hipótesis, usualmente partimos de que no lo tienen tan presente, pero sí hacerles saber qué es importante, muchas veces lo que saben se ve un poquito como dejado de lado, inclusive por nosotros mismos, no sé si alguien te dice que va a trabajar la tierra, nosotros creemos otra vez que lo más nuevo es lo mejor, y entonces dices no, una máquina grande o tal insecticida o no sé, un montón de cosas muy nuevas, pero darle ese valor a lo que están haciendo, a lo que saben, y decir bueno, no es lo más nuevo, pero está sirviendo y ha servido durante mucho tiempo y sigue aquí, y probablemente si le damos pie a que lo usemos más frecuentemente y que ellos lo implementen, pues te vas a dar cuenta que va a durar muchísimo más y va a ser más efectivo que esa máquina grande y nueva que quieres usar, ¿no? Sí, o que ahorita están muy enganchados con este asunto del agave, quizás si los convocas van a querer que les digas cómo hacer para plantar agave, y no como no plantar agave, digamos. Pues sí, aquí la verdad es que es todo un tema aparte que queda mucho para discutir, pero creo que también hay, ya hemos visto las repercusiones negativas del agave, y que no es un, como lo decíamos al inicio, no es un problema como de aquí a 20 años, o sea ya los estamos viviendo, ya estamos sintiendo los cambios hasta la falta de lluvias o el calor, todo eso tiene que ver con este, lo que es el monocultivo, que acabamos con la capa de suelo, entonces pues quizás sí, por la parte económica quizás ellos te pueden decir, o sería la primera impresión, yo creo que no solo de ellos, si hay un beneficio económico preferiría tenerlo, pero aquí es donde otra vez juega un papel importante, reconocer la importancia de otras cosas, y decir, pues sí, quizás uno o dos años puede ser redictuable económicamente, pero en un futuro ya no, y si lo ponemos en una balanza, si lo ves de manera histórica, porque inclusive pues ya tenemos datos un poco, no es de uno o dos años, no tenemos ya los datos históricos, y no solo en ese, ahí quizás sirve un poco apoyarse en otras cosas que han sucedido en México, en la historia, en el momento prehispánico, por ejemplo, o sea, apoyarnos de todo esto que ya conocemos gracias a las investigaciones arqueológicas, donde sabemos que si desgastas el suelo, donde si plantas durante mucho tiempo lo mismo, tiene consecuencias y tiene consecuencias muy graves, no le tienes miedo al trabajo de campo, no me refiero a la inseguridad, que también hay que cuidarnos, me refiero, no sé, al trato de las personas, ¿cómo te las esperas rígidas, duras, insensibles, no sientes, no crees que vas a encontrarte con situaciones que ya no tienen solución, o tienes toda esperanza? Pues, la verdad, no, sé que no es muchas veces sencillo acercarte, pues, porque no eres de ahí, ¿no? Entonces también es como un poco, a veces yo me pongo en su lugar y es, bueno, esta persona, ¿por qué viene aquí con nosotros, ¿no? Pero también lo que me he dado cuenta es que hay que dar tiempo a poder abrirnos con las personas, y eso es en las dos vías un poco, ¿no? O sea, también que lo que se busca es, o sea, va como, digamos que con buenas intenciones, ¿no? Y no toda la gente te va a recibir bien, pero siempre hay alguien que le da curiosidad, o que te abre las puertas, ¿no? y empezar, es como un trabajo hormiguita, ¿no? Entonces, con que una persona te dé la oportunidad de explicarle un poco qué estás haciendo, o cuál es tu meta, por ahí como empiezas a trabajar con ellos, y ellos te presentan a otra persona ahí, y entonces, no siempre es fácil el trabajo en campo, pero creo que yo he corrido con mucha suerte, y la mayoría de las veces me han abierto las puertas, o me han brindado esa primera oportunidad, y pues de ahí he podido trabajar. ¿Te toca hacer trabajo etnográfico? En este caso sí, pero es, digamos que la primera vez que hago trabajo etnográfico formalmente, pero como arqueólogo, pues muchas veces nos vamos a campo igual a excavar, y estás en contacto con gente de los ejidos, de las comunidades, y pues parece que indirectamente empezamos a hacer un poquito de trabajo, ¿no? Y muchas veces pues si no estás preparado, ¿no? Porque vas con esa otra vez, esa idea como de Indiana Jones, que vas a excavar, que vas a encontrar ahí el super temble y la pirámide, ¿no? Y más bien parte del trabajo para que se pueda desarrollar como lo más fluido posible, pues es ese contacto, porque no llegas a un lugar aislado, ¿no? Tienes que comer, y eso te hace depender de las personas, ¿no? Tienes que llegar a vivir, a montar un campamento, a solucionar muchas cosas, porque en campo poco está bajo tu control, ¿no? Entonces, conseguir herramientas, conseguir quien te ayude, dónde guardarlo, qué comer, dónde dormir, y son esa otra parte también del trabajo arqueológico, que a veces no contemplas, o que la gente no conoce, y está bien que muchas veces no lo conoce, pero es un poquito de trabajo antropológico ahí el que hacemos. Y además sin recursos, ¿por qué solo tienes una beca de manutención? Pues sí, realmente es como la ventaja de estar aquí, ¿no? Esa parte. Y yo creo que también lo que se quiere hacer, pues si se tienen los recursos, siempre es mejor, pero también se trata un poquito como de aprovechar, ¿no? Todo lo que se tenga. Entonces también he visto proyectos, y yo creo que todos nos puede llegar como un ejemplo a la cabeza, de proyectos con muchos recursos, mal ejecutados, mal planeados, y pues creo que lo mejor siempre es como tener un buen proyecto, muy definido, muy claro, y entonces aunque sea con poco recurso, vas a alcanzar tus metas, vas a llegar a algo importante con ellos. Y en todo lo que nos has platicado, veo ausente el asunto de la administración pública, el gobierno, a lo que le llamamos gobierno, las políticas públicas, eso, ¿en qué lo dejas? ¿Cómo dejas al actor público o político? Pues lo mejor, creo yo, pero pues sí es muy idealista, como que todo estuviera funcionando, y todos estuviéramos ahí como tratando de comunicarnos, muchas veces, o la mayoría del tiempo, pues no, no se puede, ¿no? En ese sentido yo creo que, por ejemplo, en este caso particular, pues es como tener el acercamiento, y ver cómo funciona, ¿no? Pero, es un tema difícil, ¿no? Siempre, siempre es, entonces, creo que es, es algo que tendría que resolver ya en, en su momento quizás. Una, un ejemplo de política pública puede ser esa de, una declaratoria de área natural protegida, ¿crees, o se puede dar el caso en que, ya una vez que tengas el trabajo de campo terminado, la administración terminada, ¿creas que lo recomendable es no, no, este, declarar un área natural protegida? Pues, creo que, en este caso la declaratoria, no, no es lo de menos, pero es solo una parte de, entonces, más bien aquí, lo importante es, ya sea que con la declaratoria venga un buen plan de manejo, o si no se hace la declaratoria, porque no se considere, porque, no sé, muchas situaciones, realmente eso, que, que se tengan muy claro, como las actividades, y los pasos a, a seguir, ¿no?, que nos ayuden a, a preservarlo, entonces. ¿Por qué? Con lo que nos has platicado, lo de menos sería una declaratoria, si la gente se pone de acuerdo, sí, y sabe aprovechar sus recursos, conforme su propio conocimiento. Sí, de hecho hay una, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero es una especie de declaratoria, que es voluntaria, y usualmente son las que más éxito tienen, porque como nacen directamente de las, de los ejidos o de las comunidades, ellos son quienes se acercan, en este caso Semarnat, por ejemplo, a proponer, y entonces lo que hace Semarnat y otras instancias, es solo guiarlos en el proceso, entonces sí, al final de cuentas, pues la declaratoria es un papel, lo importante es este seguimiento y esta relación, que existe, para que se vuelvan proyectos éxitos. Y tampoco lo manejamos, pero seguramente por falta de tiempo, nos quedan dos minutitos. La fauna que tú ya has dado en trabajo de campo, no aquí necesariamente, pero a los que podemos andar de repente por veredas, aquí en esta ciudad y en esta región, pues encontramos un montón de especies, desde correcaminos, culebras, de todo tipo, además entiendo que hay culebras que son endémicas de esta zona, por ejemplo, águilas, en fin, una serie de especies, que se pueden encontrar en la región, y solo en la región, o bien que se pueden encontrar, pero hay una gran diversidad de especies. Sí, 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 y también la forma en que conviven, o sea, que convives con ellas, que muchas veces se aprovechan, o quizás solo cómo los ven, porque también es muy distinto la forma en que, por ejemplo, alguien que vive en la ciudad ve una culebra, como la siente, que sea como una amenaza, o no sé, muchas veces este tipo de fauna nos ayudan a, contra las plagas, por ejemplo, a controlarlas, ¿no? entonces también esa visión es importante, es parte del saber, no es parte de la tradición, y es como, es valioso tener esta otra parte de ver al mundo, ¿no? con otros ojos. Pues tú vas a encontrar muchas cosas, a ver cómo las hicieras todas, a ver cómo las vas organizando todas, sin que te extravíes en tu tema de investigación. Esperemos que no, yo sé que habrá como muchas cosas que se tendrán que quedar por ahí en el tintero, lo ideal o lo esencial es esta parte de los saberes tradicionales, relacionados con el manejo de los recursos, y pues sí, realmente lo que se queda ahí es mi intención, no como que sea un aporte, más como lo comentábamos, que hay mucha gente trabajando la región, tratando de aportar, entonces si puede ayudar a que nazca otro proyecto, a que alguien le sirva para sumar a lo que ya existe, pues es lo ideal me parece. Pinta muy bien, así que mucho éxito. Muchas gracias. En esta proeza. Gracias. Y además en esta proeza de primero investigar y después comunicar eso que investigaste. Que creo que es lo importante, pues la investigación se podría quedar ahí, lo podemos escribir una tesis de mil páginas, pero pues la tesis solo va a servir para detener la puerta, el punto es que sirva para algo, que nos aporte algo. Tania, pues gracias por habernos acompañado, por compartirnos de tu proyecto de investigación, por tu conocimiento, y pues te deseamos lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias a Tania Torres Castilleja, gracias a ustedes amigos que nos estuvieron acompañando desde donde están, gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo, que siempre nos permiten llegar. Hasta ustedes y nos vemos la próxima. Código Libre se encuentra en la später de la Pregunia y la Pregunia La Pregunia